Los 4 mejores productos para mejorar tu hogar, Bombilla Inteligente E14 en la lista. He comprado la MLEDME, Bombilla LED Inteligente Wifi E14 G45, y me ha encantado su facilidad de uso, ya que no requiere un UB para funcionar. Es regulable y tiene una potencia de 6W equivalente a 80W, lo que hace que sea muy eficiente. Me gusta poder cambiar el color de la luz, desde blanco frío a cálido y además, es compatible con los asistentes virtuales Alexa, Google Home y Siri. La calidad de la iluminación es muy buena, y me ha ayudado a crear diferentes ambientes en mi hogar. La recomiendo sin duda. Compré la Bombilla LED Wifi hace unas semanas y estoy encantado. Es fácil de instalar y configurar, y la luz cálida ajustable es perfecta para crear un ambiente acogedor en la habitación. Además, la tecnología Spacesense es una característica muy útil ya que detecta automáticamente si hay alguien en la habitación, y ajusta la intensidad de la luz en consecuencia. Me encanta poder controlar la Bombilla con mi voz a través de mi dispositivo Alexa, lo que hace que la experiencia sea aún más conveniente. En resumen, esta es una excelente Bombilla LED Inteligente Wifi E14, un precio asequible. Estoy impresionada con la Tasmor Bombilla Inteligente E14 LED. Es muy fácil de instalar y conectar a mi Red Wifi. Ahora puedo controlar la iluminación de mi hogar con mi voz a través de Alexa o Google Home. Además, puedo cambiar el color y nivel de brillo con mi aplicación Smart Life. La calidad de iluminación es excelente y muy brillante, y puedo elegir entre 16 millones de colores diferentes. Realmente recomiendo esta Bombilla Wifi a cualquiera que busque una experiencia de iluminación inteligente y personalizable en su hogar. He utilizado las Bombillas Anuio durante varias semanas y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Son muy fáciles de configurar a través de la aplicación Smart Life, y se pueden controlar mediante comandos de voz con Alexa o Google Home. Además, su capacidad Bluetooth y Wifi hace que sea fácil y cómodo ajustar la temperatura de color, la intensidad y los colores de la luz. Son muy eficientes ya que consumen solo 4.9W, pero ofrecen una luminosidad de 470 lúmenes, lo cual es mucho mejor que las Bombillas convencionales de 40W en resumen. Recomiendo estas Bombillas inteligentes como una buena opción de iluminación inteligente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.